¿Qué tal gente? Esto es YoTodyRap, yo soy HBD y hoy día escucharé por primera vez la canción del Mundial, Biffy Rap. Ya he escuchado la de Maluma con Jason Derulo, no me ha gustado demasiado, creo que en general la sensación de la gente también ha sido algo similar. Como que le faltaba un buen porcentaje de pasión a ese tema, pero vamos a ver qué es lo que pasa ahora. La anterior era la canción oficial del Mundial de Coca-Cola y esta es la canción oficial del Mundial de la FIFA. Así que esta tiene más peso. Aquí participan Air Streffy, Nicky Jam y Will Smith, una mezcla muy urbana y curiosa. Sin nada más que añadir, ¡comencemos! Muy bien, naturalmente, la primera toma es de un estadio y gente alentando con fervor a su selección. Ok, ese tío ya estaba flipando excesivamente. Todo bien hasta ahora, ¿eh? ¿Qué dice? Where there is unity, there is always victory. Espero que la haya pronunciado bien. Aquí dice, donde hay unidad, siempre hay victoria. Déjenme decirles que yo a ella no la conozco, pero me parece linda. Oh, muy bien, ahí aparece una chica jugando al fútbol. Eso me parece acertado. Muchas veces en estas cuestiones futbolísticas se olvidan de las mujeres adentro de la cancha. Y pues es correcto que la presencia femenina aparezca aquí. Pensé que iba a cantar en español, ¿quién es? Ok, es un rapeo con influencias de reggae. Me gusta. Esta mujer tiene estilo. Oh, my God. Los caballos del apocalipsis. Aquí hay más simbología que en This is America. Ok, nunca tanto, nunca chancho. Esto está mejor. Sí, esto me parece como un cuero para quitarlo ahí en los estadios. Por lo menos en la inauguración de la Copa Mundial. Bueno, la verdad, a mí me emociona ver a Will Smith rapeando, en serio. Como que me hace recordar viejas épocas. Sí, miren. Realmente, y con todo respeto, comparando la canción de Maluma y Jason con esta, yo me quedo definitivamente mil veces con esta, eh. Me parece alucinante cómo es que la canción del Mundial cada vez tiene más influencias del rap. Menciono esto porque a mí me apasiona el rap. Y el hecho de que esté llegando a tantos lados, tan diversos, incluso ocupando aquí gran parte de la canción oficial de la competición deportiva más grande del mundo, me parece genial. Ahí está Ronaldinho. Que se van a meter un juego entre todos. A ver quién gana. Esta canción tiene como que una mezcla de todo lo que está en tendencia actualmente. No tiene algo de electrónica, algo de redetón, algo de rap. Por ahí, bueno, le ha faltado un poco el trap. Bueno, en cuanto a videoclip, se ve muy bien. Ahí está la bandera de Perú. Equipo que después de 36 años está de vuelta en el Mundial. Actualmente Perú tiene un gran equipo. Y entre mis manos, tengo un balón firmado por todos los jugadores de la selección. Firmados por su auténtica mano. No me digan que esto es una impresión que ha hecho un diseñador gráfico, señores. Bueno, en realidad sí lo es. Pero igual sirve para jugar. Wow, Will Smith de verdad no pierde la magia. No pierde la magia del rapero. Vale. El videoclip me parece bueno. Me parece bueno, o sea, visualmente es impactante. Aunque no sé si es que yo exijo mucho, pero me gustaría que tenga, qué sé yo, alguna historia detrás, ¿no? Pero está bueno. Aparece la bandera de todos los países. O por lo menos de muchos medios. De los que participan en la copa. Y pues, definitivamente a cualquier persona que lo vea y vea la bandera de su país, le va a hacer sentir como que, oh, vaya. Ahí estaremos dándolo todos. En términos generales, la canción me ha parecido bien. El ritmo mezcla varios estilos, tiene una melodía pegajosa, y en cuanto a letra, pues, es normal. El concepto es básicamente, estamos celebrando, esta es una vida, vamos a triunfar. Teniendo en cuenta que esta es una canción del mundial, pues la temática me parece oportuna. Así que le pondría la canción del 1 al 10, un 7. Desde mi apreciación personal. Bajo a leer los comentarios y me encuentro. ¿Alguna vez Will Smith envejecerá? Él luce muy bien. Porque es verdad, quizás he allí la mayor prueba de que Will Smith es reptiliano. Will Smith sigue igual que antes, no envejece. Y también tiene un montón de likes. O sea, yo pensé que la gente iba a comentar un poco la canción, ¿no? No lo iba a ver, pero cuando vi a Ronaldinho en la portada, mi dedo se movió automáticamente. No, sí, o sea, Ronaldinho es un grande. Ronaldinho es un grande. Se presta pa' el clip, baby. Mi país no participa, pero me siento orgulloso de todos los países de Latinoamérica que participarán en el mundial. Me pregunto de qué país será Mux... Muxitón. No lo sé, pero esa es la actitud. Shakira, miss you. Miren, personalmente, la canción de Waka Waka a mí no me gustaba tanto. La que sí me gustó es la que hizo Ricky Martin para el mundial. Creo que haré un video analizando cómo es que la canción del mundial ha ido evolucionando, para bien o para mal, a lo largo de los años. Díganme en los comentarios si quieren verlo. Perú será el ganador de la Copa Mundial de Rusia 2018. Corazón, corazón. Best Nation, me encanta este comentario. Desde aquí también gan provecho para darle de mi parte mis mejores vibras a la selección peruana. Que por cómo están haciendo las cosas, se merecen lo mejor. Y la bandera de Chile... Sabía, sabía que llegaría este comentario. Guatón culiao. ¿Por qué eres muy cruel? Esta canción nos enseña que todos son buenos equipos. Y da igual quién gane. Lo importante es divertirse. Suerte a todos los equipos. No Edwin. Lo importante es quién gane. Nada más importa. Y para cerrar el video quiero mandar algunos saludos. Muchos de ustedes me piden saludos diariamente. Y como algunos sabrán, en mis redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook he empezado a hacer ciertas dinámicas para que puedan ganarse esos saludos. Saludos de todo y raperos en los videos del canal. El primer saludo va para Eriok Wan. Que me ha dicho. Hola HBD, soy Eriok Wan. Un saludo en tu video es lo que me vas a dar. Sé que soy un principiante a la hora de rapear. Pero algún día en tus video reacciones voy a estar. ¡Poom! Eriok Wan. Te has metido un pushback al final. El siguiente saludo va para Jennifer Sosa. Que ha mandado algo más random. Esperé verte dormido siempre. Bajo mi beso sutil. Al canto del ruseñor esperé los besos del amor febril. Sé que no tiene nada que ver. Es una estrofa de un poema. Efectivamente Jennifer, esto no tiene mucho que ver. Pero me ha causado gracia. Así que te has ganado este saludo. Un abrazo y mucho rap. Y por último le mando un fuerte abrazo a Juan Pulido. Que me ha mandado un video. Un saludo al de todo rap. Que lo hace original. Mira como entro en el drama. No me ha pusido tiempo. Si yo solo no puedo parar. Emocionado con poder rimar. HBD se hace llamar. El que hace videos en Youtube. Repletos de esculturas. Lleno de hitos y altos rap. ¡Oh! Muchas gracias Juan Pulido. Este tipo de cosas de verdad me emocionan. Alimentan mi ego. Y me hacen sentir feliz. Gracias Eriok, Jennifer y Juan por sus mensajes. Han estado muy buenos. Muy entretenidos. Y también gracias a todas las demás personas que me han mandado sus mensajes. Yo los estimo demasiado. Y si es que tú también quieres un saludo en el canal. Estate atento a mis demás redes sociales. Que las dejo en la descripción. Por ahí estaré haciendo más dinámicas. Para que aparezcan en los videos. Si el video te ha gustado. Ya sabes. Déjale tu honorable like. Compártelo con tus amigos. Y suscríbete al canal. Si es que no quieres perderte. Este tipo de contenido tan placentero. Un abrazo. Y mucho rap. Pasajeras. Las modas son pasajeras. Cuando pase el verano. Ya veremos quienes quedan. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.